¿Cómo consideras la enfermedad que vives del cáncer? Bueno, ya decía de las experiencias y de una realidad muy clara, biológica, lo que incluso de niños aprendemos, nacer, crecer, reproducir y morir. O siempre todo un principio tiene un final. El ser humano tiene que estar bien consciente simplemente de que no somos eternos. No tenemos que entender que mi preocupación es tener más, querer más. No tiene que ser esa la preocupación, sino es que tú tienes que estar consciente de que tu estadía en la Tierra tiene un principio y un final. La hora será de 100 años a 10 años. Eso ya se elige el momento que te toca, como dicen, cuando llega tu hora. Llega tu hora, al cual no puedes rechazar, no puedes rehuir, no puedes discutirlo. Entonces, tiene que ser tan natural como bautizarse, como casarse, como el nacer, el poder partir también tiene que ser esa situación. No tiene que ser mezquina, materialista, de prenderte en tu dinero o en tus cosas, decir, no quiero morir, no quiero... Serías, creo que no como una persona natural, normal, porque no es esa la actitud que uno debe tomar, sino esa conciencia segura, natural, repito, porque no hay otro camino, no hay otro tema, no hay un pero, no hay ninguna apelación que tú puedas cambiar esa decisión natural, repito. Entonces, tarde o temprano nos vamos, y en este momento yo estoy asumiendo así también. Y bueno, pues paseando en el pasillo, esperando que toque el timbre y podamos pasar a la sala.